La partida en la octava y última, ya salió chequeando Harlan Castle, la punta la está buscando por el medio Negro Bailón, rápidamente Full Deshards, se coloca segundo Broke Trieta, tercero Sun River Jet para el cuarto el Coran, moviéndose quinto después Harlan Castle con gigante Camagüey, buscando los 900, Negro Bailón, tiene la punta por largo y medio, segundo está Broke Trieta con Full Deshards, un River Jet avanzando afuera, afuera también buscando paso allí el Coran, en los últimos 700, Negro Bailón mantiene la punta por dos cuerpos y medio, en el segundo puesto está Broke Trieta con Full Deshards, un River Jet para el cuarto, en el quinto el Coran, Harlan Castle no arranca, cuando van buscando la última curva, el comando lo defiende, Negro Bailón, ahí está que la reta decisiva, Negro Bailón cogiendo vuelo, mantiene el comando por tres cuerpos, Full Deshards está segundo, en los últimos 200, Negro Bailón, adelante con dos cuerpos y medio, Full Deshards tratando de llegarle, Negro Bailón tiene la delantera, Full Deshards lo busca allí adentro, Gigante Camagüey, Negro Bailón, adelante, Full Deshards el segundo, Negro Bailón se defiende, Gigante Camagüey adentro, acercándose a la meta, Negro Bailón estrecho, con Gigante Camagüey, después Full Deshards, Harlan Cate, el Broke Trieta, está arribando después el Coran. ¡Gracias!